Son varias las salidas diarias que están atendiendo por parte del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón en cuanto a los enjambres de abejas. La mayoría de estos aparecen durante la época seca, pues buscan un lugar para asentar sus colmenas. En el caso del Cantón se reportan entre 5 y 6 salidas al día por este tema. Y ahora los bomberos están trabajando de una manera de rescate debido a la importancia que tienen. Para ello hacen lo posible para aspirarlas con equipo especial y no eliminarlas. Eso solo se haría si es imposible rescatarlas. Cuando ya las tienen, tienen dos opciones. Una es liberarlas en alguna montaña o bien entregarlas a los apicultores, que existen muchos en el Cantón. Por supuesto los enjambres de abejas. Eso es algo que siempre nos da bastante trabajo. Gracias a Dios ahorita el Cuerpo de Bomberos ha evolucionado hacia una tensión más humanitaria en cuanto a las abejas, viendo la necesidad o la importancia que tienen las abejas para la humanidad. Entonces ahora cuando vamos a atender un enjambres de abejas, la mayoría, la mayoría, hacemos esa aclaración, las rescatamos. Tenemos un proceso, las aspiramos, las echamos en un baldecito y por lo general las reubicamos, ya sea en una montaña o se las damos a un apicultor, para que el apicultor las utilice. Ya no las estamos tanto eliminando, ya si están instaladas, ya están muy complicadas, enterradas o si ya no se pueden ya meramente rescatar, realizamos la eliminación. Pero por lo general, en la mayoría de los casos lo que hacemos es rescatarlas. El proceso con los apicultores ha sido muy importante para que ellos las cuiden. A veces el proceso de comunicación, en que en ese tiempo se estaban realizando los canales, muchos se nos acercan a nosotros que están interesados y ahora muchos se han acomodado a nosotros a la forma como las rescatamos. Nosotros se hirió un sistema de unos baldes que tienen una aspiradora y nosotros las aspiramos. aspiramos las abejas y ellas quedan ahí en el baldecito. Entonces lo que hacemos es llamamos al apicultor, el apicultor viene, nos trae un balde y él se lleva al balde con las abejas. Y así estamos, en ese intercambio de abejas y baldes para poder solventar la cantidad de abejas que se atienden en la zona. Durante esta época se atienden muchas situaciones relacionadas también con animales y con quemas de charrales. Podemos atender 5 o 6 enjambres de abejas al día, charrales podemos atender 6 o 7 al día, eso es relativo. En esta época el incremento de salidas en comparación al invierno puede ser de, en el invierno podemos salir 6 o 7 al día y en el verano podemos salir 15 veces, más veces. La estación de bomberos de Pérez Celedón está entre las primeras con mayor cantidad de atenciones de enjambres de abejas a nivel nacional. En la institución realizan una serie de recomendaciones en torno al manejo de este tipo de casos. Uno de sus consejos es dar tiempo, cuando usted note la presencia de abejas siempre llame al Cuerpo Bomberos. Los expertos saben manejar este tipo de situaciones y se busca también la protección de estos animales.